¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy cambiamos de locación para hacer unos jarabes y siropes. Primero vamos a hacer un jarabe natural. Vamos a necesitar azúcar, agua, una taza medidora y un frasco para vaciar nuestra mezcla. Vamos a necesitar partes iguales de azúcar y agua. Puede ser 3 cucharadas de azúcar por 3 cucharadas de agua, etc. En este caso vamos a hacer una taza y una taza. Vamos a vaciar nuestros ingredientes en la olla a fuego lento. El azúcar. Y el agua. Vamos a revolver. Y esperar a que se disuelva aproximadamente unos 15 minutos. Una vez que se disolvió el azúcar vamos a vaciar el jarabe en nuestro frasco. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. A continuación vamos a hacer un jarabe de romero. Vamos a seguir los mismos pasos que el jarabe anterior, solo que vamos a agregar romero. Una vez que tienes el azúcar y el agua en la olla vamos a agregar unas hojas de romero. Quítale las hojas y deja los tallos. Esto ya no lo vamos a ocupar. Vamos a revolver nuestros ingredientes a fuego lento y esperar hasta que se disuelva el azúcar en el agua. Aproximadamente 15 minutos. Una vez que se disolvió el azúcar vamos a apagar la lumbre y tapar. Vamos a dejarlo reposar por 15 minutos. Una vez que pasaron los 15 minutos vamos a vaciar en nuestro frasco con ayuda de un colador. Vamos a dejarlo enfriar a temperatura ambiente y después vamos a tapar y guardar en el refrigerador. Puede durar hasta 15 días. A continuación vamos a hacer un sirope de sandía, que es un jarabe de sandía básicamente. Vamos a necesitar una taza de azúcar. Y una taza de sandía. Vamos a vaciar los ingredientes en una pequeña olla a fuego lento. Azúcar. Y sandía. A continuación vamos a aplastar la sandía para sacar todo su jugo. Una vez que sacamos todo el jugo de la sandía y se disolvió el azúcar, vamos a revolver por 5 minutos. Y vamos a vaciar el jarabe en el frasco con ayuda de un colador. Vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y después lo vamos a tapar y guardar en el refrigerador. Dura aproximadamente 15 días también. Y listo, tenemos un jarabe natural. Un jarabe de romero. Y nuestro sirope de sandía. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo jueves con más recetas. ¡Suscríbete al canal!